En el 2024, el Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del PIB del 1,7 por ciento. Es superior al 1,5 por ciento que tenían previamente, es decir, un pronóstico un poco más positivo. Tenemos un poco menos crecimiento este año, 1,5, pero no es muy lejos del gobierno. Hemos subido nuestro prognóstico de 1,1 a 1,5. Primero, pues es que se sinceran las cuentas de ingresos. Es una caída bastante dura y el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por recortar su gasto y cumplir la regla fiscal. Hola a todos, qué gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corte y Colombiana. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. Este es el episodio número 11. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro jefe economista, Julio Romero, y además tenemos el gran privilegio de contar con un invitado especial, Richard Francis. Richard Francis es el codirector de Deuda Soberana, Visión Soberana, no solamente para Colombia, sino en general para América Latina. Entonces, Richard, primero que todo y muy importante, bienvenido a este podcast. Qué gusto tenerte con nosotros. No, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, entonces, como se imaginarán nuestra audiencia, el tema que esperamos cubrir el día de hoy, que nos gustaría cubrir con Richard, es sobre el marco fiscal de mediano plazo. Se publicó hace unos días. Para los no expertos, el marco fiscal es la hoja de ruta del gobierno nacional, donde presenta no solamente las proyecciones económicas de los próximos años, no solamente del 2024, sino también del 2025, pero también incluye los pronósticos de los próximos 10 años. Y en esta coyuntura en particular, donde hemos visto unos riesgos fiscales importantes, digamos que estamos todos muy pendientes de la coyuntura macro, sí que cobraba una importancia singular. Entonces, pues la idea de hoy es justamente con Richard compartir las apreciaciones de este marco fiscal que nos presentaba la semana el gobierno nacional. En primer lugar, yo sugiero, si te parece, Richard, empecemos con un análisis de los pronósticos económicos y posteriormente, pues yo creo que lo que todos estamos y estábamos muy pendientes de esas publicaciones, cómo estos pronósticos económicos corresponden a sus proyecciones fiscales. Entonces, si te parece, Richard, empecemos la discusión. Ya Julio también la complementa con nuestra perspectiva de Corfi colombiana, pero sin lugar a dudas, yo creo que lo primero que tenemos que discutir y nos gustaría compartir con la audiencia es la apreciación de los pronósticos económicos para el 2024 y 2025. Entonces, voy a resumir unas cifras. En el 2024, el Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del PIB del 1,7%, es superior al 1,5% que tenían previamente, es decir, un pronóstico un poco más positivo. En términos de inflación, vemos un pronóstico del 5,3%, que es ligeramente inferior al que tenían en el plan financiero. En el plan financiero tenían un 6%, ahora tienen un pronóstico de inflación del 5,3%. En la tasa de cambio, que es una variable muy relevante, en la economía tienen un nuevo pronóstico de 3,997 para este año. Antes tenían un pronóstico de 4,300 y le agrego a esto un pronóstico de la cuenta corriente del 2,6% al cierre de este año. Además de esto, creo que vale la pena destacar que el pronóstico del crecimiento en el 25% es del 3%, y de la inflación del 25% también es del 3,2%, es decir, que estaríamos pasando una inflación del 5,3% al 3,2% el próximo año. Pues no sé, Richard, ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes de Fitch? ¿Cómo ven estos pronósticos económicos desde Fitch? Y ya lo complementaremos nosotros desde Corfi Colombiana con Julio Romero. Perfecto. Nosotros acabamos de publicar nuestros pronósticos, un update. Y la verdad es que estamos más o menos en línea con el gobierno ahora. Entonces nosotros pensamos que sí, las cifras que el gobierno ha publicado son razonables. Tenemos un poco menos crecimiento este año. 1,5%, pero no es muy lejos del gobierno. Hemos subido nuestro pronóstico de 1,1% a 1,5%. Las cifras en los últimos meses han sido mejores que nosotros hemos pensado antes. El año que viene nosotros tenemos 2,8%, un poco menos que el gobierno otra vez, pero no muy lejos del 3% y tenemos 3% ahora por 2026. La verdad es que en el lado de crecimiento nosotros realmente pensamos que tal vez los riesgos están a la baja. Y claro que el gobierno ha anunciado recortes fuertes por el resto del año y esto puede tener un impacto negativo sobre las perspectivas de crecimiento. Y claro que en los últimos dos o tres años hemos visto una caída en relación al PIB en el lado de inversión. Y claro que el incertidumbre político tal vez va a tener un impacto también. Entonces tenemos 2,8% pero pensamos que hay riesgos y tal vez la tendencia de crecimiento en el mediano plazo también puede ser menor que 3% que ya es un poco menos que el crecimiento histórico en Colombia. En las otras cifras estamos más o menos de acuerdo con el gobierno también tenemos inflación de un poco más alto, 6% al fin de año, pero no es muy, muy lejos del gobierno y un tasa de cambio un poco por encima del gobierno. Si tenemos un poco más que 4,4 mil, más o menos, entonces no estamos muy lejos del gobierno, entonces al final nosotros pensamos que las cifras del gobierno son razonables. De acuerdo, Richard, yo creo que partimos de esa misma base en ese julio, ya puede levantarnos también para indicar un poco, nosotros creo que estamos muy alineados, creo que es un escenario realista. Julio, si puedes complementar un poco nuestro análisis de Corfi colombiana para ver cómo estamos con estas cifras macro. Sí, César, de acuerdo con lo que estaba diciendo Richard, nosotros desde el equipo de Corfi afirmamos que las proyecciones para el 2024 lucen bastante razonables. Nosotros tenemos un pronóstico de crecimiento del PIB para este año del 1,3% con sesgo al alza, porque lo cierto es que las cifras de actividad recientes han sorprendido positivamente. Entonces posiblemente estemos revisándolo hacia un pronóstico cercano al 1,7% que tiene el gobierno. Y digamos desde comienzos de este año hemos tenido la tesis en Corfi que los riesgos están llegando más por el mediano o largo plazo y tiene que ver sobre todo con el tema de la caída en la tasa de inversión o de la formación bruto de capital que hemos dicho es la semilla del crecimiento. Y en la medida que desde el 2023 hemos visto un desplome bastante preocupante en esa tasa de inversión, pues como también lo decía Richard, quizás hacia 2025 en adelante hay unas preocupaciones de que el crecimiento de largo plazo de la economía pueda ser inferior a lo que era antes de pandemia. De acuerdo y yo creo que en esa medida estamos alineados, también el pronóstico de inflación nuestro es del 5 o 6 que están muy en línea con lo que tiene el gobierno nacional y los riesgos sin lugar a dudas lo vemos más a mediano plazo. Pero entonces yo creo que Richard, la pregunta del millón y lo que pues no solamente analistas locales estábamos muy pendientes, sino por supuesto ustedes como una de las calificadoras más relevantes a nivel de América Latina, pues yo sí creo que la noticia fue el ajuste fiscal. Ya lo venía advirtiendo el ministro de Hacienda, un ajuste fiscal producto no solamente de la caída en el recaudo a mayo, cercana o superior al 4%, sino también pues por la baja probabilidad de conseguir los recursos adicionales que ellos habían estipulado por el componente de litigios. Ellos tenían contemplado recibir cerca de 10 billones de litigios y como lo hemos advertido, no solamente nosotros, también las calificadoras, este era un componente que veíamos difícil de materializar. Entonces, pues lo cierto es que sí fue desde nuestra perspectiva de Corfe Colombiana, fue una buena noticia el anuncio, no solamente de este recorte de 20 billones, sino que incluso si uno revisa las cifras que nos presentó el ministerio de Hacienda, se ve que el recorte es cercano a 30 billones de pesos en el gasto primario del FPEC. E incluso esto estaba, Richard, para que tú tengas conocimiento, nosotros desde Corfe Colombiana, de hecho lo que habíamos estimado era que el ajuste necesario, según las cuentas que nosotros teníamos, y ya Julio de pronto lo puede explicar un poco en detalle, era que el ajuste realmente requerido era el 31 billones de pesos. Entonces, pues por supuesto queda la pregunta de cómo se va a hacer el ajuste adicional de los 11 billones de pesos, distintos a los 20 que ya anunció el ministro, pero yo sí creo que es una buena noticia. No sé ustedes, Richard, cómo vieron las cuentas fiscales, también sería muy valioso que Julio cumpliera un poco mejor el panorama, el déficit, cómo estaría, se cumpliría o no la regla fiscal, pero cómo vieron ustedes, Richard, este anuncio del ajuste fiscal de 30 billones de pesos y la expectativa de cumplimiento o no de la regla fiscal este año. Bueno, eso es una pregunta complicada. Realmente las caídas en puestos son sorprendentes. Claro que hemos visto una caída, pero una caída tan fuerte fue un poco supresiva por nosotros. Al menos el gobierno está diciendo que sí, va a cortar gastos y eso va a ayudar con llegar a la meta de regla fiscal, pero no hay margen de maniobra realmente. Y los recortes son fuertes y como he dicho antes, puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento. Y claro que el gobierno está diciendo que ahora el déficit fiscal va a ser 5.6% del PIB. Es un déficit fiscal alto y vamos a ver la deuda intermedio subiendo ahora también. Pero lo bueno es, al menos el año pasado, la deuda intermedio ha bajado y entonces donde el gobierno está empezando es un poco mejor que esperado. Entonces, por nosotros pensamos que si el déficit es alto, hay necesidad de recortes y eso va a ser difícil. Y pensamos que hay un riesgo que el gobierno no va a cumplir con la regla fiscal. Y tal vez el déficit puede ser mayor que esperado y eso sería un señal negativo. Pero vamos a ver, todavía nosotros estamos más o menos de acuerdo con el déficit del gobierno. Pero como he dicho, hay riesgos. Julio, si quieres complementar este análisis con nuestras proyecciones. Yo creo que Richard fue muy claro con varios mensajes. Yo creo que hay cosas buenas en el 2024 estrategia fiscal. Primero, pues es que se sinceran las cuentas de ingresos. Es una caída bastante dura y el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por recortar su gasto y cumplir la regla fiscal. Como dice Richard, ahora estamos viendo que este déficit de 5,6% del PIB es alto y además implica que la deuda aumenta respecto al nivel del 2023. Y bueno, yo aquí entraría a mencionar un tema clave que lo discutiríamos no solamente para el 2024, sino del 2025 en adelante. Y es el peso de los intereses en las cuentas fiscales. En 2024 los intereses están aumentando su peso respecto a lo que tenían previsto en 0,3 puntos del PIB. Esos son alrededor de 5 billones más de pago de intereses de deuda que el gobierno tiene que asumir este año. Y hacia adelante vamos a ver en 2025 también, pues una carga que incluso es más del doble de la que acabo de mencionar. Están hablando de 0,8 puntos más de pago y puntos del PIB más de intereses de la deuda que empieza uno a preguntarse de cara a lo que Fitch y las otras agencias puedan estar viendo. Es si esa carga de intereses va a ser manejable hacia adelante. Total, es el balance que nosotros hicimos al final de la Richard. No, solamente iba a decir que tal vez el gobierno es un poco conservador con los prognósticos en el lado de pagos de interés. Puede ser un poco menor, pero todavía sí está incrementando y el peso es bastante fuerte. Entonces sí, estamos de acuerdo que es un tema importante. Pero al final, tal vez si el gobierno cumple con la regla, tal vez el déficit final va a ser un poco menor. Pero estoy de acuerdo que no solamente 2024, es 2025 también, porque en los prognósticos del gobierno, ellos han subido su prognóstico del déficit del año que viene a 5.1% del PIB. Y eso es alto todavía. Es un ajuste, pero todavía es alto y significa que el PIB va a continuar a crecer. No solamente este año, pero el año que viene. Total, y yo he dicho, justamente quería dar paso como al 25, pero antes de cerrar el 24, la cifra exacta para que los oyentes lo tengan en su cabeza es de 4,7% del PIB que se hará según estima el Ministerio de Hacienda en pago de intereses. Richard, por ejemplo, cree que eso es un nivel sobreestimado, o sea, puede ser una sorpresa a la baja. Esto depende, por supuesto, de las tasas de interés, de qué tanto le cobren las tasas de interés al gobierno, pero es la cifra más alta y para que lo tengamos en enredar, la cifra más alta que existe de pago de intereses en la historia del país. Yo creo que es un riesgo, sin lugar a dudas, pues alto y esto se suma además para que el escenario fiscal del 2024 y lleguemos al Colombia llegue al 5,6% que estimó el Ministerio de Hacienda. Además, se requiere que el recaudo aumente, o sea, presente una variación positiva de junio a diciembre. Y otros, de hecho, desde Corficolombiana lo hemos advertido como un riesgo alto porque las cifras a mayo lo que nos muestran es que se ha caído y se ha contraído el recaudo en un 4%. Eso por diferentes factores, pero yo sí creo que hay un riesgo alto, como bien lo decía Richard, de no cumplir la regla fiscal. Si, por un lado, pues los intereses no merman y el pago de deuda, pues no se alivia. Y por otro lado, si el recaudo en el segundo semestre, yo creo que ese es como el mensaje principal que hemos destacado de Corficolombiana, es siempre y cuando el recaudo no aumente, pues vamos a tener unos problemas importantes y unos retos al final del año que pueden hacer que, más allá de no cumplir la regla fiscal, que el gobierno deba forzarse a un ajuste adicional a lo que ya ha contemplado recientemente. Bueno, pero entonces yo creo que pasemos, ya lo venía indicando Richard, lo venía indicando Julio, pues creo que si bien hay unas noticias relativamente positivas en el 24, la mala noticia, sin lugar a dudas, es el 25 y el escenario en el mediano plazo. Para los oyentes, digamos que, y para la información que ustedes deberían tener en la cabeza es, en el marco fiscal del año pasado, en el año 23, se había estimado que el déficit del gobierno nacional central este año iba a ser del 3,7%. Lo cierto es que en el asinceramiento de las cifras que hizo el Ministerio de Hacienda no incluyeron solamente el 24, sino que también dijeron, pues en el 25, el escenario y principalmente, según lo expuso el Ministro de Hacienda, no es tan positivo, explicado principalmente justamente por el pago de intereses. Sigue, en la medida que la deuda del gobierno nacional sigue unos niveles altos, pues el pago de intereses aumenta y esto ha hecho que, digamos, el déficit aumente el 5,1%. Lo cierto, y es un poco una de las novedades que tuvo el marco fiscal, es que el Ministro de Hacienda presentó una propuesta en la cual la regla fiscal, digamos que estaba en una temporalidad posterior a la pandemia, había como un régimen de transición posterior a la pandemia, sin embargo, el hecho de que adelanten este régimen de transición, o el fin del régimen de transición más bien, para explicarle mejor a la audiencia, podría hacer que este 5,1% de déficit en el gobierno nacional llegue a ser un nivel que, con estos nuevos criterios de la regla fiscal, que ya Julio de Hacienda puede explicar mejor que es un tema técnico, pero muy importante, porque justamente es la propuesta de modificación de regla fiscal que ha anunciado el Ministro de Hacienda, daría que el 5,1%, que sigue siendo un nivel muy alto, superior al 5% del PIB, daría que seguiríamos en cumplimiento con la regla fiscal. Estos son varios temas que tocamos al tiempo, pero no sé, Richard, ¿cuáles son tus apreciaciones del 25? ¿Cómo ves este escenario desde Fitch? ¿Cómo ven este escenario del 5,1% del PIB? Ya hablamos que en términos macro, pues el crecimiento puede estar un poco por debajo, pero ya en términos fiscales, ¿ustedes cómo ven esta propuesta de escenario fiscal que hizo el Ministerio de Hacienda? Bueno, estamos de acuerdo, nosotros tenemos ahora una cifra similar, porque pensamos que es otra vez realista, pero es alto, y como he dicho antes, la deuda en términos de PIB va a seguir aumentando. Tenemos que ver el déficit del mediano plazo, pero por nosotros pensamos que probablemente el déficit fiscal va a ser más o menos 4.5% del PIB, sin tener una reforma, recortes permanentes. Entonces, tenemos que ver el plan del gobierno para reducir el déficit fiscal, porque realmente, para estabilizar el déficit de intermedio de PIB, probablemente necesitamos un ajuste de 1% al menos, para solamente estabilizar el déficit de PIB. Julio, ¿cómo lo ven? Pero yo creo que es bueno explicarle a la audiencia este tema de la regla fiscal, que es reado, y va a tener una connotación importante en el 25, y además presentarnos esos escenarios. Sí, César, a ver, nosotros en el análisis posterior al marco fiscal, mencionábamos como grandes sombras en el 2025, precisamente porque, yo creo que hay que explicar, como usted lo decía, había un régimen de transición en la nueva regla fiscal que empezó en el 2021, se estableció que hasta el 2025, el déficit que permitía la regla fiscal iba a estar determinado por unos parágrafos especiales, que es la transición, y que permitía un déficit del 3,7% en 2025. Este gobierno está argumentando que esa transición se estableció para alcanzar un nivel de deuda a PIB del 55%. Eso ya se logró en los años previos, por lo cual ellos dicen que ya la transición no es necesaria, y vamos a empezar a aplicar los factores o los parámetros que establece la regla fiscal que están asociados a un balance primario estructural, es decir, el balance del gobierno acorde a su crecimiento y a los niveles de precios del petróleo de largo plazo, sin intereses de la deuda, y a eso se le suma ciclo económico, ciclo petrolero, y los intereses de la deuda. Y con eso se llega al déficit permitido, que en este caso, ya lo decía Richard, es 5,1% del PIB. Entonces, en el resumen, para que los oyentes entiendan, con este adelanto en el fin de la transición de la regla fiscal, el gobierno tiene espacio para tener un déficit del 5,1% del PIB en vez del 3,5%. Pero detrás de eso, estamos hablando de una mente importante en el déficit permitido por la regla, hay un ajuste grande tanto en los ingresos como en los gastos, y es un ajuste respecto a lo que nos habían contado en el marco fiscal del 2023. En este marco fiscal 2024 nos están diciendo, ahora los ingresos, ya reconocemos que van a ser 2,7 puntos menos de lo que esperábamos, y estamos haciendo un recorte del gasto que preveíamos para 2025 de 1,8 puntos del PIB. Entonces, ahí hay un esfuerzo de gasto, de nuevo, en 2025, un sinceramiento también en los ingresos, pero de todas formas estamos viendo que la regla fiscal está siendo más flexible de lo que teníamos previsto. Y lo otro clave aquí es que por pago de intereses, por pago de intereses de la deuda, estamos teniendo una presión adicional de casi un punto del PIB, 0,8 puntos del PIB. Esto en el balance no es bueno por varias razones. En primer lugar, porque tener un déficit de 5% del PIB, o más de 5% del PIB, después de varios años de que ya terminó la pandemia, pues marca una señal de que hay unos retos grandes de ajustes estructurales que no se han logrado superar, y por la creciente carga de intereses. Eso es un poco lo que nosotros estamos advirtiendo. Afortunadamente, el gobierno ha mostrado un compromiso más fuerte de lo que nosotros esperábamos, y eso yo creo que ha sido bien leído. Y yo creo que este tema del 2025 va a ser un gran desafío, y pues ojalá el gobierno encuentre una estrategia que le permita mantener la confianza en que se mantendrá la disciplina fiscal. Pero digamos aquí ya, yo pues sí, de pronto le preguntaría a Richard, que es una gran oportunidad poder preguntarle a él, ¿qué opina? Digamos, si estas cuentas, estas perspectivas macroeconómicas, fiscales, ya más allá del 2024, ¿cómo se ve Colombia respecto a otros países? O sea, usted en el original, pues miran un grupo amplio de economías emergentes, y estas métricas de déficit, de deuda PIB, lucen razonables para un país con la calificación que tiene Colombia. Recordemos que PIB tiene a Colombia con una calificación para la deuda a largo plazo de W+, con perspectiva estable. Ustedes, relativo a otros países, Colombia, ¿cómo lucen? Para empezar, Colombia está más o menos en línea con el mediano. La deuda intermierta PIB está cercana al mediano. Los déficits fiscales son más altos, pero manejables ahora. Entonces, por eso nosotros estamos bien con una perspectiva estable. El riesgo es si la deuda intermierta PIB sigue aumentando, vamos a llegar a un momento que no está en línea con el mediano. Tal vez Colombia tiene un espacio todavía, pero probablemente por no muchos años, dos o tres años, porque por nosotros probablemente si la deuda intermierta PIB llega a 60% en términos netos, eso podría tener un impacto negativo sobre la calificación, al menos un cambio de perspectiva. Entonces, el gobierno tiene un espacio, pero hay riesgos. Un riesgo, como he dicho, es que el gobierno necesita un ajuste fiscal para estabilizar la deuda intermierta PIB, y eso va a ser difícil, tanto en el lado de ingresos que en el lado de gastos. Y el otro, como he dicho antes también, es que nosotros tenemos dudas si el crecimiento de Colombia puede volver a más que 3%. Hay riesgos también en este lado. Entonces, si uno u otro, los dos llegan, puede poner una presión sobre la calificación. Gracias, Richard. Yo creo que es muy útil lo que nos cuentas, pues realmente, o con la invitación que queríamos con este podcast y de tenerte acá, era tener esa visión externa, ¿no? Nosotros locales, digamos, que tenemos un análisis que ya son bien conocidos y siempre es muy útil conocer la visión más de las calificadoras que hacen un seguimiento, un monitoreo permanente a no solamente Colombia, sino todos los países y ver cómo estamos. Entonces, tú lo que nos indicas es, creo que confirma un poco que si bien es positivo el recorte, hay unos riesgos latentes en el corto y mediano plazo que ustedes le hacen seguimiento. Ya desafortunadamente se nos estás acabando el tiempo, pero sí quisiera como de pronto un mensaje que tú de pronto compartir con la audiencia. Ya comentaste que salieron los nuevos forecasts y el nuevo reporte como de pronósticos de Colombia, pero habrá un comunicado oficial prontamente de Fitch sobre Colombia. ¿Cuáles son como los tiempos para que la audiencia también lo tengan claro de ustedes cuándo esperan tener un pronunciamiento oficial sobre la calificación de Colombia? ¿Cuáles son como los siguientes pasos y qué temas urgentes o importantes te parece clave para que la audiencia los tenga muy presentes de parte de Fitch? Y de verdad agradecerte por tu compañía en este podcast. Sí, perfecto. Nosotros tenemos comités dos veces por año. En el caso de Colombia, el último fue en diciembre, entonces nosotros vamos a tener un comité dentro de poco, probablemente en julio, tal vez a finales de julio. Y claro que estamos revisando nuestros prognósticos, revisando el plan de mediano plazo. Y como usted ha dicho, el bueno es, al menos el gobierno está haciendo recortes para cumplir con la meta. Nosotros pensamos que va a ser difícil, pero al menos el gobierno está intentando de llegar a la meta. Y como he dicho antes, también nosotros pensamos que para estabilizar la ayuda en términos de PIB, probablemente el gobierno va a tener que hacer un poco más en el lado fiscal y otras veces eso va a ser difícil. Pero bueno, tenemos que ver la perspectiva de ayuda en términos de PIB y también en el lado de crecimiento. Pero ahora, como he dicho, nosotros tenemos una perspectiva estable. Estamos por debajo del grado de inversión, entonces tenemos... Colombia tiene un poco de espacio en esta categoría por nosotros todavía. No, pues Richard, de verdad, mil gracias. Creo que has compartido con nosotros una información muy relevante y siempre el rol que ustedes tienen para indicarle a los inversionistas y ir monitoreando las economías es muy importante. Entonces, pues creo que desde el equipo de Corfi Colombiana y estoy seguro que la audiencia también lo va a valorar enormemente. Muchas gracias por la compañía y a toda la audiencia, pues nuevamente invitados a comentar, opinar. La idea de este podcast que hemos hecho desde Corfi Colombiana es compartir con ustedes las visiones de lo que está pasando y no solamente las nuestras, sino tener personas tan importantes y con voces tan relevantes en la cultura. A Richard, de verdad, muchas gracias y una feliz tarde.